Desde Barranca, Estado Moraya, escuchas a Next Music Un sonido indetenible Next Music Señora de madrugada, que buen empleo Cobro por usar mi almohada y fue un recreo Señora de madrugada, que gran estafa Mordí muy bien su carnada y que bien trabajar Señora de madrugada, sin dueño alguno En su carrera ganada, no fui oportuno Señora de madrugada, que desperdicio En vez de ser bien amada, ama su oficio Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y su cara la decora, siendo bonita Ayer me dijeron que te besan cuando Preguntas por mí Y usted también me dijeron Yo la vi llorando cuando hablan de ti Si lo hubiera hecho yo antes de partir Si lo hubiera hecho yo antes de sufrir Porque tenías tanto, tanto, tanto amor Y solo te quedan Y solo te quedan El hablar de ti Activando tus sentidos Next Music Indetene Y ya no hay nada Solo apenas cosas Que me hablan de ti Que yo me preguntan Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubiera hecho yo antes de partir Si lo hubiera hecho yo antes de sufrir Porque tenías tanto, tanto, tanto amor Y solo te quedan El hablar de ti Desde la muerte una noche Y me abrazaba la vida Jurándome en un suspiro Que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir He tenido que aprenderlo Ya no me he muriado de vino Ahora me he muriado de besos No me detuve en el pared Que en la vida me había puesto Luz roja me apuraba Y el destino estaba puesto He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado por la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero invatarme como la vida Me he estrellado pero ahora como nunca Y por poco bien duro y no sepulta He chocado pero nunca como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora Neofar Neofar de Venezuela Uno palo Emisiones y producciones Edwin Reco Me detuve en el pared Que la vida me había puesto La luz roja me apuraba Y el destino estaba puesto He chocado pero nunca como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado por la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero ya impactarme con la vida Me he estrellado pero ahora como nunca Y por poco bien duro y me sepulta He chocado pero nunca como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora Usted que no ha caído en tentaciones Usted que todo ha sido lo mejor Usted amante de las tradiciones Conmigo ha descubierto que hay amor Usted que tiene tantas ambiciones Usted se ha convertido en mi otro yo Usted es fanática de mis canciones Anoche entre mis brazos se durmió Usted la mujer hermella que ojos ha admirado Se enamoró de mí Usted que borró las huellas de mi pasado No lo vivo con el viejo Desde que la conocí Usted que imaginaba en el colegio Usted me ha dado a mí ese privilegio Y aparte a mí no me va a dudar Usted extremo y siente de mi cama Usted pide que no pide que sí Usted primero niña luego dama Usted no ha sido hecha para mí Usted es la mujer más bella De ojos abrigado Se enamoró de mí Usted que borró las huellas de mi pasado De la misma forma de infierno Usted es la mujer más bella 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 Y me pone en cuarentena con sus dietas Con defectos y manías yo la quiero solo mía Moriría si me falta algún día Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil y así la quiero Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Tan especial que nunca, nunca habrá otra igual Me despierto a medianoche y la veo junto a mí La cansada que no me puede oír Y la beso con ternura mientras lloro de amargura Por lo poco que te da es de carradura ¿Quién la ha vencido yo cuando estás sin maquillaje? Cuando arrugas y mil canas la amenacen Quiero envejecer contigo, yo seré tu fiel amigo Como un perro fiel, allí estaré contigo Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil y así la quiero Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Es mi mujer, tan especial que nunca, nunca Habrá otra igual Estás junto a mí y no logras saber lo que siento He vivido este amor en secreto Quisiera detener el tiempo de una vez Decirte que estoy muriendo Vives, comes, pero sé que no le amas De veras Me confías a solas, tu pena Y yo, ¿qué puedo hacer? Mi amigo es él también Te amo y quisiera gritar Enamorame, en las redes de tu amor Atrápame Enamorame, enloquecerme Con tu cuerpo de mujer, sedúceme Enamorame, adiccióname Intentemos escapar Intentemos escapar, libérame Enamorame, enloquecerme Lejos de esta realidad, prométeme Estás junto a mí y no logras saber lo que siento He vivido este amor en secreto Quisiera detener el tiempo de una vez Decirte que estoy muriendo Tú vives con él Pero sé que no le amas De veras Me confías a solas, tu pena Y yo, ¿qué puedo hacer? Mi amigo es él también Te amo y quisiera gritar Inamorame, adiccióname En las redes de tu amor Atrápame Inamorame, enloquecerme Con tu cuerpo de mujer, sedúceme Inamorame, enloquecerme Intentemos escapar, libérame Enamorame, enloquecerme Lejos de esta realidad, prométeme que en día tú serás Enamorame, enamorame Men, music, DJ, Cesar, Generation, DJ, Anthony, May Estamos tan lejos y pasan los días Sin verte de oír tu voz Quisiera tenerte a cada momento No puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca que siento tus manos Y escucho tu risa De tiempo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré No te veo, no te veo, no te veo No te veo, no te veo, no te veo No te veo, no te veo, no te veo Porque para ser mi poder Hay que llevar la sangre De tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre Ahora contigo el mundo es distinto Me sobran motivos para comenzar Ahora contigo yo soy nuevamente Un hombre que siente amor de verdad De tus peces vuelvo a ser El hombre aquel que antes fui Tú me has devuelto la alegría De vivir Ahora por ti Ahora contigo tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños Por realidad Ahora contigo me sobran sonrisas Se acabó la prisa Si conmigo estás Y el fantasma de la noche Se alejó Ahora de mí No hay espacio de mi horario Que no sea Para ti Solo por ti DJ César En combinación perfecta con Anthony Me Ahora contigo tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños Por realidad Ahora contigo me sobran sonrisas Se acabó la prisa Si conmigo estás Dance Music Ya el fantasma de la noche Se alejó Ahora de mí No hay espacio de mi horario Quiero que no sea Para ti Solo por ti DJ Anthony Me Ahora contigo Contigo Me siento feliz Que felicidad Ahora contigo Se fue el fantasma de la noche Ahora tengo tranquilidad Ahora contigo A mí me sobran motivos Me siento feliz Para comenzar Ahora contigo Ahora soy un hombre nuevo Que siente amor de verdad Ahora contigo Contigo Me siento feliz Vuelvo a ser El hombre aquel El hombre aquel Que a ti te asumo querer Ahora contigo Solo para ti Me siento feliz ¡Ay! Solo para ti seré Validado de los años De los años Siempre Estamos ubicados En un cario Patricio Alcalde Número 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 Condéname Mi sentencia junto a este amor Es perpetua Encadena esta pasión No compadezcas No hay fianza en este mi amor No mi amor Condéname 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 a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo botaré la llave Para que puedas Quederte junto a mí De esta manera Condéname a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo botaré la llave Para que puedas Quederte junto a mí En este amor ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo hemos cambiado? Ya no somos quizás Ni la sombra De lo que fuimos ayer ¿Cómo es la vida? Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una vez te amé Dime si eres feliz Si has podido olvidar Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancarle a tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser Feliz DJ Cesar Generation Es lucha Es el espectáculo musical Más buscado En toda Venezuela Next Music Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Me miro a los ojos Y hoy yo me estremezco No he podido olvidar los momentos Que junto a ti viví ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo es la vida? Encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mí Hoy Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancarle a tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar Tus sentimientos Si Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser feliz Sin tu amor Next Music Yo El último de todos tus amores Yo El loco aquel Que nunca te olvidó Hoy te mando Estas veinticinco flores Recibelas mujer No digas no Ponle agua fresca en un jarrón Lleva al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer Que alguien te ama Ponle agua fresca en un jarrón Mas por lo que quiera Se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabrás y escondes mi tarjeta DJ DJ Anthony Mez En combinación perfecta con DJ Cesar Generation Si Estas bien ocupada con tus cosas Perdóname si en algo interrumpí Hoy te mando Estas veinticinco rosas Las horas Las horas que a diario pienso en ti Ponle agua fresca en un jarrón Lleva al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer Que alguien te ama Ponle agua fresca en un jarrón Lleva al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer Que alguien te ama Salsa Y un día De Music Deja la luz encendida Para alumbrar nuestro amor Quiero Quiero Mirarte a los ojos Cuando vibres de pasión Dame Atecha de amarte Sin Reparos ni temor Yo veo una entrega completa Sin Sin Distancia Entre los dos Deja La luz Encendida Quiero Llenarme De ti Sentirme Que soy El dueño De Tu ardiente Frenesí Saborea Este momento Que me das Con tu placer Al fundirse Nuestros cuerpos Con Con Mi piel Sobre tu piel Mi Music Yo Quiero amarte Mujer A plena luz Esta noche Seducirla Para ti Que guarda Tus emociones Quiero amarte Sin Penumbras Con luz Bañando tu cuerpo Sobre las sábanas blancas De nuestro Lecho revuelto Si no hay nada Que ocultar Deja La luz Encendida Producciones JV Estamos Unitados De nuestra vista Diagonal A Nueva Franza Local Y de hoy Lo máximo Me sentí amor No olvidar Llevar A ti Tan perdido Como un banco Tín 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 Trabajo A casa Esclavo Del Reloj Sin apenas Tiempo Ni para El Amor Amor Un relámpago En la oscuridad Amor Latigazo De electricidad Amor Terremotos Acudiéndome La noche Se convierte En día Junto a ti Corazón Corazón Yo te pido Amor Necesito Sentir Mi cuerpo Corazón Corazón Que otra vez En tus brazos Me vuelva a estremecer Más que hierva la sangre Por mis venas Corazón Corazón Necesito Amor Lleva Gracias Más que hiervas Lleva De Music Esperaba como nieve el sol Te abrí Esperaba que viniera sol Por ti Amor Un relámpago en la oscuridad Amor Latigazo de electricidad Amor Terremotos Acudiéndome La noche Se convierte En día Junto a ti Corazón Corazón Yo te pido Amor Necesito Sentir Mi cuerpo Corazón Corazón Es que otra vez En tus brazos Me vuelva a estremecer Es que hierva la sangre Por mis venas Corazón Corazón Necesito Amor Necesito Tenerte Para mí Varón Corazón 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 Yo te pido Amor Necesito Tu calor Necesito Tus caricias Necesito Tus besos Mujer Corazón Corazón Yo te pido Amor Necesito Tu calor Eres como Un remolino Que arrastra Todo mi ser Corazón Corazón Yo te pido Amor Necesito Tu calor Yo necesito Sentirte Ven a mí Que te amaré Corazón Corazón Yo te pido Amor Necesito Tu calor Azúcar Mi sangre Juego Y enciende Todo mi ser Corazón Corazón Yo te pido Amor Necesito Tu calor Llevame Y hasta las estrellas Y allí mismo Te amaré Corazón Corazón Yo te pido Amor Necesito Tu calor Necesito Que me quieras Y que te Tengas Que ver Corazón Corazón Yo te pido Amor Necesito Tu calor Te quiero Más que a mi vida Y mucho más Te querré DJ César Generation DJ Anthony Me El duro Deja la luz Encendida Para alumbrar Nuestro amor Quiero Quiero Mirarte a los ojos Cuando vibres de pasión Prámenate ya de amarte Sin reparos ni temor Yo veo una entrega completa Sin distancia entre los dos Deja la luz Encendida Quiero llenarme de ti Sentirme Sentirme Que soy El dueño De tu ardiente Prenesí Saborear Este momento Que me das Con tu placer Al fundirse Nuestros cuerpos Con mi piel Sobre tu piel Yo quiero amarte Mujer A plena luz Esta noche Seducirla Y diré Que guarda Tus emociones Quiero amarte Sin velumbras Con luz Bañando tu cuerpo Sobre las sábanas blancas De nuestro Lecho revuelto Si no hay nada Que ocultar Deja la luz Encendida Que voy a hacer sin ti Cuando te vayas Que voy a hacer sin ti Cuando no estés Mi barca será anclada En otra playa Y tu vas a olvidar Mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando me encuentro solo Cuando me encuentro solo Y quiera estar contigo Y ya lo puedo hacer Mi anhelo Se hará nada A la distancia Y mi voz Se perderá Con otro amanecer Abrázame Y que no he sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame Que aquí no se camina Y que este adiós de hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando amanecer el día? ¿Qué voy a hacer sin ti Al despertar? Mis manos apretan Mientras a tu ausencia Te voy a hacer sin ti Mi amor Si te das DJ César ¿Qué voy a hacer sin ti Si todo suerte no se va? Después de conocerte ¿Qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará De mi ventana Y su vida En las sombras Quedará Me Music Abrázame Y que no he sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame Que aquí no se termina Y que este adiós de hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti Al despertar? Mis manos apretan A tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti Mi amor Si te vas Te voy a hacer sin ti Mi amor Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti? Next Music ¿Qué voy a hacer sin ti? Quieta Mejor con suavidad Deja Que yo compro de todo Deja No hay prisa en llegar Estas horas entregadas Estas horas entregadas Cuerpo a cuerpo entrelazados Con el ritmo acelerado De nuestra respiración Esta noche Esta noche No olvidaste Si aprendimos Ser amantes Nunca debe terminarse Mientras mi favor Hola, hola, hola Una vez más Les saluda Néstor G Voz oficial de Codas La Míntica Con el momento de hacer presentarles De Música Indeterminable Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo A cada paso Se nos quebró en las manos Un buen día Se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás no hubo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas Durán poco Jamás duró una flor Dos primaveras Me alimenté Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como vieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega Aunque no quiera Una mañana gris Una mañana gris Al abrazarnos Sentimos un ruido Frigo y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo DJ César De Más creadino de mañana Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida Sin medida De darnos por completo A cada paso Se nos quedó en las manos Un buen día Se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás pudo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas Duran poco Jamás duró una flor Dos primaveras Me alimenté De ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como vieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega Aunque no quiera Una mañana gris Al abrazarnos Sentimos un ruido Frigo y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo Con el despertador en la mesilla Que tengo que volver A la otra casa Antes que salga el sol Me iré de prisa Tendré que amanecer En mi otra cama Iré por la ciudad Casi desierta Con el sueño Mejor entre los ojos Con la velocidad Del que regresa Para escapar del sol Que lo ve todo Ser amante Querer y no poder Vivir al sol Ser amante Una flor de papel En el amor Ser amante Entregar Lo mejor de cada instante Ser amante Que es difícil Mi amor Es ser amante Se me escapó Ayer entre los brazos Cansado Cansado de esperar Entre dos luces No supe defender Romper mis brazos Pedir la libertad Que nunca tuve Hoy voy por la ciudad Muy de mañana Aunque ya Sin razón Mi rumbo siento No hay nada No hay nada Que apuntar No tengo nada Porque perdí tu amor En el silencio Ser amante Querer y no poder Vivir al sol Ser amante Ser amante Una flor de papel En el amor Ser amante Entregar Lo mejor de cada instante Ser amante Que es difícil Mi amor Es ser amante Ser amante Querer y no poder Vivir al sol Ser amante Ser amante Una flor De papel En el amor Ser amante Entregar Lo mejor de cada instante Ser amante Ay Que es difícil Mi amor Es ser amante Abrazando Mundo a la competencia The Music Había una vez Una boca que unir Basada el amor Sin fijarse en ti En mi cielo el sol No estaba Que curra tanto Llorada Un fuerte ciclo Corriendo en el cielo Dejo entrar la luz Y cuando iba solo Escurriendo así Tu imagen Entendiendo mi lenguaje Y es que llegaste tú Con tu sonrisa Diciéndome de amor Matando brisa Y es que llegaste tú Ángel errante Y es que llegaste tú Mi pequeña amante La creación musical Más perfecta De todos los tiempos Es difícil creer Que tú seas creer Amor es amor Capaz de alejar Y es que llegaste tú Y es que llegaste tú Con tu sonrisa Diciéndome de amor Matando brisa Y es que llegaste tú Ángel errante Y es que llegaste tú Mi pequeña amante DJ César Generation DJ Anthony May Si es que llegaste tú Mi pequeña amante Para hacerme feliz En un instante Si es que llegaste tú Mi pequeña amante Mi pequeña amante Cuando más necesitaba de ti Llegaste a mi vida Mi pequeña amante Mi pequeña amante Cuando estoy contigo Soy el más feliz De los amantes Tradiciones totales Tradiciones totales Y de otro Lo máximo Tradiciones y tradiciones El récord No fall Resulta Lo fallo That music Diciéndome de amor Y es que llegaste tú Mi pequeña amante Trajiste a mi vida Trajiste a mi vida Nueva energía Nueva ser diamante Y es que llegaste tú Mi pequeña amante Mi pequeña amante Cuando más necesitaba de ti Corriendo el telón Brillo al fin el sol Y es que llegaste tú Mi pequeña amante Que feliz me siento hoy Pues ya tengo tu amor Música Música Música